Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV porque DGSTV aprendiendo y empezando semana, lunes 2 de junio. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Pues tenemos a los chicos y a las chicas de la técnica número… 78. Bueno, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Este, van, ahorita se ven nerviosos, pero bueno, ahí van, ahí van. A ver, otro grito. Estamos con los chicos y las chicas de la técnica número… 78. Ah, ya ven, ya ven, sí. Bueno, y nos vamos a presentar, pasamos el micro para allá y luego de regreso para que digamos nuestro nombre. Yo soy Alejandra. Yo soy Akelin. Yo soy Jorge. Yo soy Johan. De acá de este lado, a ver. Yo soy Fanny. Yo soy Ixiri. Yo soy Monse. Yo soy Antonio. Pues bienvenido chicos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, está causando polémica, que no es nuevo, que existe desde hace muchos años y que es el bullying. A ver chicos, ¿por dónde empezamos con este tema tan amplio? A ver Alejandra. Pues el bullying se conoce como acoso a alguna persona de una o varias. Se puede practicar física, psicológica y mentalmente, agrediendo a un compañero, diciéndole, ofendiéndolo, tanto como puede ser por su estatura o por su forma física. El bullying es muy conocido como acoso porque en las escuelas se practica mucho de cuando una persona casi no es sociable o es muy baja o así y entonces le da miedo hablar y es cuando ocurre ese acoso entre adolescentes o también hay casos en los que luego un maestro puede practicar, no mucho, pero sí en los adolescentes ocurre demasiado. Bueno, hoy en día hay instituciones que apoyan al bullying, bueno, que van en contra del bullying y son terapias a los que hacen el bullying y a los que son afectados por ello. En esas instituciones una de ellas se llama Juntos contra el Bullying, ANART. Bueno, esas instituciones van en contra del bullying y dan terapias a los que producen y a los que reciben el bullying. Bueno, esto sucede en muchas personas como los morenos, altos, unos que tienen una enfermedad, sucede algo así que los molestan porque son enanos, porque todo eso, eso se pasa a través del chapu de cómo se sienta porque hay unos que se lastiman ellos mismos, se golpean ellos mismos porque no pueden o hasta incluso se pueden llegar hasta matar. ¿Y de este lado? Bueno, así como decían mis compañeros, hay diferentes tipos de bullying, puede ser ciberbullying, psicológico o verbalmente. También es por clases sociales, si no tienes la ropa adecuada, lo que es de marca, tu celular de marca, no te dejan entrar como a un grupo. Entonces, los mismos niños que no son así, se sienten mal, ya se quieren quitar la vida, no quieren vivir, ¿para qué quieren vivir, no? Pues ya, nada más. Pues bueno, el bullying, este, sí es algo muy feo porque en sí yo sí lo viví, a mí me hacen mucho bullying, pero por eso ahorita ya, este, yo tenía la autoestima demasiado bajo y ahorita ya no. ¿Eso cuándo fue, Monse? Cuando estaba de primero a tercero, de primaria. Y te hacían bullying. ¿Y tú qué hacías? Nada, nada más llorar. ¿Pero no había nadie que te defendiera? No, hasta que un día sí, me atreví a decirle a mi hermano y desde ahí ya dejé de llorar, de que me molestaran. Y pues ya, este, lo que hice fue, pues, enfrentarlos y decirles que, pues, nadie es perfecto. ¿Qué puedo hacer? ¿La maestra te ayudó? No, nadie, más que mi hermano. Tu hermano te dio consejo para que sacaras el carácter, para que sacaras lo fuerte que hay en ti. ¿Y cómo te sentiste ya cuando dijiste, yo soy Monse, yo puedo con ustedes? Pues no sé, me dio, pues sí, me sentí mejor, porque, pues, sentía mucho temor al que cuando me vieran, me quisieran pegar o algo. Era todavía el temor, pero finalmente no pasó nada. No, ya no, después pues ya. En la secundaria ya te pasaste y ese capítulo, digamos, te sirvió mucho de experiencia también para... Demasiado. Para cosas de que, situaciones que todavía me imagino aún se siguen dando, no nada más contigo, sino... Sí, con varios compañeros en sí. Ahorita vamos a hablar de eso, que es muy importante, de cómo ayudarse los unos a los otros, porque en primaria tú estabas sola. Lamentablemente sí. Y te das cuenta de que estabas sola, pero porque querías, ¿no? Sí. Sin saber que, pues, muchos me podrían haber ayudado. Y solamente fue uno. Ahorita vamos a hablar de ese tema. A ver, Ixiri, el bullying. Bueno, antes de todo, buenos días. Bueno, yo lo que sí quisiera decir del bullying, pues es como un problema que tiene la sociedad hoy en día, que no tenemos un cierto control de, bueno, de ese problema. Lamentablemente existen chavos o chavas que lo ejercen entre iguales, pero lo que sí está tratando de hacer el gobierno, o en este caso lo hacer, es hacer campañas o pláticas acerca de este problema, de cómo enfrentarlo y a quién o a quiénes acudir para podernos ayudar. Bueno, yo digo que el principal, porque el bullying siempre ha existido, este, ahora, antes lo conocíamos como acoso escolar, este, pero yo digo que lo principal ahorita está afectando más por las redes sociales, porque ahora ya vemos muchos casos de que, pues, en tal lado mataron al niño por bullying. Y yo digo que el principal motivo es porque no tienen o no tenemos un ejemplo claro en la familia. Si nosotros, bueno, si nosotros somos el futuro de México, ¿a dónde va a llegar México? Con el bullying. Yo diría que habla, para los que son agresores del bullying, que hablaran con sus padres con ellos, que les inculcaran valores, que les explicaran, no con golpes porque no va a servir de nada, va a seguir igual. Pero, pues, yo digo que sí hablan. Bueno, aquí hay muchas cosas muy importantes que han mencionado y, bueno, una cosa también que acabas de decir, Fanny, de que los padres hablen con los hijos, que no es bueno ser agresor, pero también qué tal si el hijo no le dice nada al papá, porque muchas veces también no me digan que ustedes le dicen todo, todo, todo a sus papás. No, ¿cómo? Entonces, ahí hay cosas, unas cosas más graves que otras, ¿no? Y que consideramos más graves y que menos le vamos a decir a los papás. Esto se va a poner interesante porque, bueno, aquí ya tenemos una experiencia con Monse, una experiencia y ella nos va a platicar, pero antes yo les quiero, ya me platicaron lo que es el bullying, cómo, qué piensan del bullying, de estas agresiones. Entonces, y ahora, en su escuela, ustedes, ¿qué actividades o qué campañas han hecho en contra de este problema? Bueno, para tratar sobre el tema en las juntas, se habla con los padres acerca de ello, que tengan más comunicación con sus hijos y, pues, que no estén mucho tiempo en las redes sociales, que, pues, sí que de vez en cuando pregunten con quién están platicando o cosas así por el estilo. Los maestros también han tomado cartas sobre el asunto y, pues, han platicado también con los padres acerca de ello. ¿Anny, vas a decir algo? Bueno, en la escuela también hemos hecho carteles donde dicen que basta el bullying, que no te calles, porque si te callas no te vas a ayudar de nada y esto no va a servir de nada. Jacqueline. Este, también los profesores han hablado con nosotros del bullying, de que no debemos, este, hacerlo y cosas así. Y, este, y pues, creo que eso ayuda mucho en que los profesores también le den importancia al bullying y de que hable con nosotros, porque, sí, el bullying es una problemática muy fuerte que a veces no se puede controlar y eso es muy feo. Aparte, este, lo, las personas que lo sufren o así, este, llega el momento en que ya no lo aguantan y entonces, este, llegan a cometer muchas cosas, hasta incluso la muerte y como que eso no, no, no es bonito. Este, y pues ya, entonces, este, los maestros hacen eso en nuestra escuela, este, hablan mucho de eso, de que no cometamos, este, el bullying. ¿Y qué resultados han obtenido? Bueno, los resultados hasta ahorita han sido excelentes ya que como hay más comunicación entre profesores y alumnos, padres e hijos, pues ya como que va mejorando la situación en la secundaria y pues ya, ya no hay tanto como, como cuando entramos los de primero. ¿Ustedes de qué año son? Tercero. De tercero, y este es el último año. Desde que ustedes entraron, entonces ha habido distintas situaciones de bullying. Sí, pero las hemos aprendido a manejar. ¿Ustedes están a cargo de estas campañas, de estos periódicos murales, de hablar con los maestros también, de hablar con los papás? No, precisamente. A ver, préstenle un micro, por favor. No, precisamente, pero, por ejemplo, los tutores de cada, cada grupo, cada chique se le asignó, se les ha, se les ha como hecho igual carteles, periódicos murales y cosas así por el estilo. Montse, déjame preguntarte también de este tema. Ya vas en tercero, ya todos dijeron que… ¿Sí estás en tercero? ¿En qué año estás? En primero. En primero. Ah, es que todos dijeron que estamos en tercero. No, no, no. Ah, ok, ok. Y es el segundo. Este, de este tema que, bueno, ya viviste, ya padeciste y que, bueno, ahora ya sabemos la secundaria es totalmente distinto a la primaria, ¿no? Ajá, mucho. ¿Tú qué propondrías respecto a tu experiencia que se haga en la secundaria? Ellos ya han dicho que hablaron con los tutores, que hablaron con los padres de familia, bueno, que los tutores hablan, que los padres de familia también hablan con ustedes, pero para ti, ¿es suficiente o tú qué sugerirías que se hiciera una campaña permanente, servicio psicológico, en fin, algo? Pues es que, sinceramente, para los que todavía sufren en alguna… bueno, algunos alumnos todavía sufren eso. De hecho, había, este, en la… en nuestro salón varios casos, pero después como que se fueron de eso y empezaron como que… no sé cómo se empezaron, yo creo que era una forma de desquitarse o algo, pero al empezar a cortarse. Eso ya está grave también, porque se están ya no agrediendo al otro, sino a sí mismos. Sí. ¿Y se pudieron detectar esos casos a tiempo? Pues no, precisamente. Mucho no. De hecho, eso le pasó a nuestras compañeras y pues como uno de nuestros profesores sí se dio cuenta de lo que estaba haciendo, mejor ella se fue de la escuela y no regresó. A veces no sabemos, fíjense, si es ideal dejar el problema, salirnos. O hacer frente. Porque uno dice, ¿para qué te voy a responder con agresión si al rato tú como agresor vas a volver a agredir? Y tú como agresor con más experiencia, porque toda su vida se nota un agresor, se nota una persona que ha sido… que es agresiva, se nota enseguida y va a agredir más, nos va a hacer más daño. Entonces, por eso uno a veces es preferible dar la vuelta, ¿no? Y decir, bueno, ni modo, no hago caso, ¿no? Y que se enoje solito. ¿Sí es recomendable esto? Pues sí. Bueno, mucho no, pero sí. Es lo mejor. Por unos que… nada más por puro fastidio, pues sí. Nada más es darle la vuelta y ya. Está ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes que ya van en tercero y que ya tienen también, pues bueno, esta… este camino recorrido de los tres años y que a lo mejor ni saben lo que Montse estaba pensando. ¿Ustedes qué opinan? Pues que… pues sí es algo muy fuerte lo que… lo que se ha llegado a vivir en escuelas o incluso en la… se ha llegado a escuchar en la de nosotros, pero… pero sí es muy severo eso de llegar a acortarse. Yo siento en mi forma de pensar que es la manera, no eres cobarde, para solucionar el asunto. Siempre hay que verlo de la manera positiva, solucionar el problema, buscar ayuda. Si no es el maestro, es la perfecta, si no es prefectura, es con alguien de tu mayor confianza para… para hablar sobre ello. Muy bien, chicos. Pues el problema ya está. Y no son… la escuela 78 no es el único caso que… que lo tiene, ¿no? Pero sí hay que tomar cartas sobre el asunto y sí hay que tratar de solucionarlo de la mejor manera. Ya casi nos vamos, ya estamos en la recta final. Ya ven, se pasó rápido el tiempo. Fue rápido. Este… unos últimos consejos, últimas palabras, porque seguramente nos van a ver… nos están viendo de varias escuelas, pero alumnos, alumnos van a ver que van a bajar el programa y… y nos van a ver todavía más. A ver, empiezo contigo, Antonio. Sí. Bueno, este… en primera, tú, amigo, que estás atrás de ese televisor, no te quedes callado, no tengas miedo en decirlo, dilo al que tengas más confianza, no sufras más dentro de ti, ten confianza en ti mismo y en tu padre, madre o hermano si tienes, no te quedes callado. Alejandra. Yo como… como mujer, pienso que precisamente no por ser… no por el hecho de ser una mujer y te hagan bullying, no tienes que quedar callada, porque así como una mujer te puede hacer bullying, al igual un hombre y no te quedes callada, siempre va a haber alguien que te pueda apoyar. Este… sí, este… callar es muy malo, o sea, si estás sufriendo de alguno de esos problemas, más el bullying, este, habla, no te quedes callado, porque es muy feo que te hagan eso. Y eso porque yo en alguna ocasión también hice entre mis compañeros, o sea, de juego, pero también, este… eso puede llevar mucho a… a que ya no solamente sea un juego, sino también llegue a ser, este… que les guste y así, y hasta pueden llegar a… a lastimar muy feo a una persona. Sí, supongamos que es de juego, pero al rato la persona que es ofendida o maltratada no va a pensar que es de juego y la verdad se va a llegar hasta… va a buscar la muerte. Sí, mejor busquen a alguien para recomendar las cosas, no le tengan miedo nada más porque los hagan amenazado. Por acá, ¿alguien más? Una última recomendación. Fanny, Siri, Monse, ¿no? Bueno, chicos, pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí en DGSTB. Gracias por compartir esa experiencia, Monse. Y, pues bueno, hay que enterarnos. Coincidieron todos en que también hay que hablar con un adulto. Pues ya lo saben, hablar con alguien que tenga… que pueda ayudarnos y que tenga alguna autoridad con los chicos. Muchas gracias, no se despeguen. Soy Joé Armenta, los dejo. Ahorita sigue museando. Y consulten nuestro calendario y muchas cosas muy interesantes. Ellos se van a radio. ¿De qué van a hablar en radio? El orgullo de ser estudiante. El orgullo de ser estudiante. Así que ahí… si tienen radio, ahí los escuchen. Nos vemos. Hasta luego. Estudio en las secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico. ¡Gracias!